El delito de trata de personas constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos. Todas y todos podemos ser víctimas de este delito, sin distensión de género, edad o situación socioeconómica. La trata de personas consiste en la captación, traslado, recepción y o acogida de personas con la finalidad de explotarlas sexual o laboralmente. Las víctimas de trata pueden ser retenidas en los lugares de explotación a través de distintos medios como amenazas, falsas deudas, engaños, coerción, coacción y o violencia. Combatir la trata de personas requiere del compromiso de todas y de todos. Podés denunciar en la línea 145 la desaparición de una persona, avisos sobre ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos y el trabajo forzado en talleres textiles clandestinos, trabajo rural o casas particulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!